Seis minutos de riguroso silencio, uno por cada uno de los seis mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle. Recuerdo solemne y sentido que se rompía así, entre aplausos. Hoy es el momento que más duro todavía y donde más unidos tenemos que estar y donde más se tiene que demostrar la solidaridad de la mina. Esa solidaridad ha llenado por completo la plaza del Ayuntamiento de la Pola de Gordón. También prácticamente nadie en la comarca ha querido faltar a este pequeño homenaje a las víctimas. Muy malo, muy malo, muy triste y muy doloroso para todos. Vienen los recuerdos pasados que son muy tristes. No, esto no se acostumbra a uno a ellos, ni mucho menos. José Luis, Carlos, Roberto, Antonio, Orlando y Manuel. Sus nombres y el de los cinco heridos han estado este martes en la memoria de todos. Mi hermano estaba entre ellos y estuvimos pasando hasta que supimos que a él no le había pasado nada. Un día después de la tragedia, en esta comarca aún no han podido asimilarla. Dolor e impotencia se mezclan en un ambiente donde todos los vecinos han querido mostrar su apoyo a las familias. Muy duro y por suerte no nos tocó nada, aunque fíjese los que les hayan tocado. Mi padre trabajó en la ollera vasco-leonesa y no me acordaba de nada parecido. Tristece y desolación ante una nueva lucha de la familia minera, esta vez, desgraciadamente, sin posibilidad de vuelta atrás. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de la Ocho para analizar con detenimiento una de las mayores tragedias que se han producido en la minería de esta provincia. Desde luego, en los últimos años, hace 18, que en toda España no se producía un accidente como el que tenía lugar el lunes en las instalaciones de la ollera vasco-leonesa del Pozo Emilio del Valle en el ayuntamiento de Puebla de Gordón. Y hace más de 50 años que no se producía un suceso también de estas características a causa del grisú en esta empresa minera ubicada en la comarca de Gordón. Tendremos por delante hora y media para analizar con detenimiento todo lo que ha sucedido. Intentaremos esclarecer el porqué se producen estas situaciones que acaban en tragedias, como la que ayer se cobró la vida de seis trabajadores de esta compañía minera y dejaba también heridos a otros cinco, uno de ellos todavía en estado muy grave, ingresado en la UCI del Hospital de León. Para analizarlo tendremos invitados, tendremos a representantes de los trabajadores de la ollera vasco-leonesa, tendremos también al alcalde del municipio de Puebla de Gordón, donde se encuentra ubicada esta empresa. Hablaremos con un ingeniero de minas para que nos trate de explicar un poco cómo se producen estos accidentes y también con un psicólogo para que nos explique cómo se puede afrontar un golpe de este tipo, tanto por parte de las familias más directamente afectadas como por el resto de compañeros mineros que han perdido a seis compañeros en este pozo Emilio del Valle de la Ollera en el mediodía de la jornada de este lunes. Todo eso y mucho más, como les comentaba, durante la próxima hora y media comenzábamos viendo lo que sucedía esta mañana en Puebla de Gordón. Allí tenía lugar una concentración multitudinaria, concentración que se repetía después ya por la tarde en la localidad de La Robla para mostrar el apoyo fundamentalmente a las familias y también el dolor, el gran dolor que se vive en la familia minera debido a ese terrible accidente, como les comentábamos. Pero no ha sido la única concentración, las únicas concentraciones que han tenido lugar esta mañana, lo pueden ver, también en la diputación se detenía la actividad a las 12 de mediodía para guardar un minuto de silencio, secundado por los representantes políticos y los trabajadores de la institución. Las banderas ondean a media hasta en todas las instituciones públicas y lo harán durante los tres días que va a durar el luto oficial decretado por la Junta del Castilla y León y al que se ha sumado también la diputación. Y es que toda la provincia se ha visto sacudida por la tragedia del pozo Emilio del Valle de la Ollera. Es un sentimiento, la verdad, un poco de tristeza mucha, lógicamente, y de rabia, ver que hay gente muy joven, porque como veis hasta 45 años son más mayores, y ya pensábamos que no íbamos a ver nunca más ningún accidente en la mina, no lo desea nadie, como es lógico, pero sobre todo un accidente tan desgraciado. Ahí estaban las palabras de la presidenta de la Diputación. Pasan 40 minutos de las 9 de la noche, estamos en directo, en la 8, analizando esa gran tragedia que, por desgracia, tenía lugar ayer en la Ollera Vasco-Leonesa, en el pozo Emilio del Valle. Enseguida está con nosotros el primero de los invitados, que se sentará a esta mesa durante los próximos minutos, pero antes vamos a recordarles cómo se producía ese accidente pasada la 1 y media del mediodía de la jornada de ayer lunes. Seis muertos y tres heridos, uno de ellos en estado crítico es el balance del fatal accidente que se producía pasada la 1 del mediodía en este pozo Emilio del Valle de la Ollera Vasco-Leonesa, en Pola de Gordón. Un grupo de 11 hombres trabajaban en el taller de la planta séptima de la explotación, cuando un movimiento de carbón liberó una bolsa de grisú. Un gas altamente peligroso que acaba con el oxígeno en pocos segundos. Solo dos trabajadores pudieron salir de la zona rápidamente. La brigada ha entrado, la atmósfera de la zona donde se produjo la deflagración. Tenemos ahora mismo el 1% de oxígeno, o sea, está imposible estar allí ahora mismo. De los fallecidos, uno era asturiano, otro de Benvibre en el Bierzo, y los otros cuatro de Pradilla, Cimera de Gordón, Fontanos de Torío y Robles. La investigación, que ya está en marcha, para tratar de esclarecer el accidente, determinará las causas, aunque surgen ya las primeras hipótesis. Yo creo que es un fallo humano y que ha traído como consecuencia una tragedia muy importantísima. En el siglo XXI, que ocurran estas cosas, en mi cabeza, que conozco la mina, no cabe. Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de León. Pues ahí estaba ese pequeño resumen de cómo se desarrollaban los hechos, los acontecimientos ayer en ese terrible accidente que ha ocurrido en el Pozo Emilio del Valle de la Ullera Vázquez Colonesa, en Pola de Gordón. Tenemos ya con nosotros al presidente del Comité de Empresa de la Ullera, Marco Antonio Martínez, ¿qué tal? Marco, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos, porque sé que es un esfuerzo, porque en estos momentos lo que os pide el corazón es estar con las familias de los tristemente fallecidos y de los heridos en este accidente. Muchísimas gracias antes de nada. Bueno, te veíamos, Marco, en esa información ayer, roto por el dolor, no podía ser de otra manera, porque me imagino que nadie se esperaba que a estas alturas del partido, vamos a decirlo así coloquialmente, se produjera un accidente de esas caracelísticas. ¿No parece que eso de oír hablar de un accidente causado en una mina por el Grisú suena como antiguo, como ocurría hace 20, 30, 40 años? Es cierto. Nosotros hace más de 40 años, en el travesal general, el famoso Socavón, se produjo algo parecido, de aquella fueron 10 los que murieron, y hoy día en la mente de cualquiera de nosotros no estaba precisamente ni la mayor remota posibilidad de que esto llegase a producirse. Bueno, al final, después de no tener la creencia en que esto se pudiera dar, desgraciadamente ha ocurrido, y bueno, la templanza a la hora de valorar de manera precisa cuáles son la totalidad de los hechos que han podido condicionar este desgraciado accidente. Es verdad que nosotros sí tenemos la apreciación, y la apreciación, porque somos mineros y conocemos muy bien nuestro sistema de explotación, de que algún derrave de gas súbito, no sé si pudiera ser evitado o no, fue la causa evidente de que nuestros compañeros morirán asfixiados, que es como realmente ha dicho el otro, o sea que el metano desplaza al aire, y si el metano irrumpe en la explotación de una manera brutal, y bárbara como así debió ser, pues evidentemente las posibilidades de responder con un equipo autónomo como el que tenemos para casos de emergencia son prácticamente nulas. La pregunta que queda en el aire, que me imagino que todo el mundo se está haciendo en estas horas, es ¿podría haberse evitado? ¿Hay alguna manera de prever que detrás de esa beta de carbón haya una gran bolsa de grisú o no? Bueno, lo primero, vuelvo a repetir que hay que, por eso quiero ser un poco cauteloso, desmenuzar todo lo que ha sido el seguimiento de esta propia explotación, porque el gas también se lo podemos generar en las columnas de las llaves, las llaves es, digamos, dentro de un sistema de explotación la parte trasera del voladizo, del carbón que recuperamos por la parte trasera, y hay que saber si realmente al final estaba suficientemente hundida lo que es la conexión hacia arriba con los anteriores minados para que pudiese tener una evacuación posible los gases hacia otra parte que no sea la explotación. Y voy a repetir, esto habrá que valorar los próximos días. ¿Se pudiera haber evitado? Hasta ahora se han evitado. Hasta ahora es verdad y es cierto que se han evitado. ¿Que hay métodos para la detección del metano? Sí, la detección del metano la tenemos siempre controlada. Ahora, las posibilidades de factor sorpresa, de no tener confinado ese volumen de gas, y que pueda estar inclusive hasta dentro de la propia capa, y también puede existir, o sea que es un volumen de posibilidades importantes. Lo que está, desgraciadamente ha pasado, hay que analizarlo con mucha minociciedad, porque, voy a repetir, parece que nosotros teníamos despejado evidentemente la idea de que en ningún momento íbamos a poder tener un percance de este tipo. Hay que valorarlo bien, hay que saber si al final ha sido un fallo humano, si pudiera ser un fallo humano, un fallo de planificación, un fallo de todo, o simplemente ha sido un capricho de ese enemigo que es el CH4, y ahí todo queda a disposición. El miércoles la Comisión de Seguridad Minera a nivel regional se reunirá con la Jefatura de Minas a petición de esta para instar el protocolo de actuación para esclarecer todos los hechos y las posibles consecuencias. Pero la mina, el Pozo Medio del Valle de la Ullera, es una mina moderna, ¿no? Por lo menos así se considera, y es una mina que presenta muchos riesgos, o sea, hay muchos problemas que atajar para trabajar dentro de esa mina. Bueno, nuestra mina tiene un sistema de explotación que no tiene ninguna otra mina, precisamente por las características geológicas del yacimiento, que es el sistema de explotación de capas horizontales con su tiraje, y tiene el añadido, vuelvo a repetir, de que cuando hay situaciones en las que vamos a explotar un macizo que a lo mejor no está suficientemente hundido, los gases que generan las llaves de su tiraje pueden tener dificultades a la hora de ser evacuados hasta que no se produce el fraccionamiento de la parte superior del taller con minados anteriores, y esto puede llegar a dificultar un poco el movimiento correcto del taller, o sea, muchas veces se puede hasta simultanear las labores de avance y su tiraje para tener la mayor de las seguridades posibles. Algo así puedes tener una posibilidad de tener la captura del metano en la parte trasera sin que te haya dado cuenta que ha estado, vuelvo a repetir, fracturado, y te puede dar sustos de estos. Los compañeros que lamentablemente han partido la vida, 6, 8, 8, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 y 2, eran veneros experimentados. Hoy parece que, y no es solamente en cuestión de homenaje ni nada, eran unos profesionales como la copa un pino, eran cada uno lo suyo de lo mejor, de lo mejor. Esa es la verdad. Sin menospreciar a nadie, porque vuelvo a repetir, yo creo, en Ollera y me consta que también en las otras explotaciones de este país, aunque aparezca una edad que parece que es una edad no muy elevada, trabajadores como, por ejemplo, es el caso de, voy a citar uno de ellos, el más joven Roberto, miembro de la brigada de salvamento también de la propia Ollera Vasconesa, era un picador muy experimentado, ya con aproximadamente 16 años de mina y una trayectoria, digamos, en el nivel más, del nivel de arranque, el nivel de adelante de lo que es la explotación, de prácticamente unos 12 años que es para quitarse el sombrero, ¿no? Lo vuelvo a repetir, eran profesionales, conocían muy bien la mina, no sé si algo ha fallado, eso vuelvo a repetir, lo tendrá que valorar, la inspección. ¿Talgo se puede saber el resultado de la investigación cuando estimas? Yo creo que no se puede tampoco extender demasiado la investigación, porque hay unos valores registrados de metano también, que eso es un tema que tenemos totalmente, no solamente controlado o registrado, ¿no? Por unos medidores que llevan electrónicamente un registro de lo que pasa cada minuto, cada segundo dentro del tema de la explotación, y ahí es donde realmente será el primer punto, indiendo yo, como minero, que será el punto crítico para valorar si ha habido un derrabe instantáneo de gas o no lo ha habido, ¿no? Luego las consecuencias, pues habrá que desmenuzarlas en el plan de explotación, o sea, lo que realmente creamos, o que era la autoridad competente, y nosotros creamos que a lo mejor puede ser también viable, ¿no? Nosotros podemos estar de acuerdo con lo que se dictamine o no. Decíamos que es uno de los accidentes más graves, que se realizan en la Ollora Vasco-Leonesa, lamentablemente no es el único, ni mucho menos a lo largo de los años, tampoco en la minería del conjunto del país. Si te parece, Marco, si les parece a nuestros telespectadores, vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los accidentes más destacados, más graves que se han producido en la minería de Castilla y León, fundamentalmente, durante los últimos años. Para encontrar el peor accidente laboral en la minería de Castilla y León, tenemos que retroceder a 1941. El 21 de abril, en Barruelo de Santullán, en Palencia, murieron 18 mineros en el Pozo El Calero. En la cuenca de Ponferrada, en Ceboalles de Abajo, también el gas Grisú, se cobró la vida de 10 trabajadores. Seis años después, el 19 de noviembre de 1984, ocho mineros murieron en Favero, en León, en el Grupo Río, en otra explosión de gas Grisú. El 5 de septiembre de 1997, el sector se vistió de nuevo de luto en León, en el Pozo de Santa Lucía. Tras 20 horas de búsqueda, un picador de 39 años murió sepultado por toneladas de carbón. En 2003, el 9 de septiembre, en Torre del Bierzo, en León, otra vez en Santa Lucía de Gordón, una vagoneta se desplazó, accionó un ascensor y dos mineros fueron aplastados. El siguiente accidente, que se llevó por delante a un trabajador, tuvo lugar en Palencia, en el año 2011. En Belilla del Río Carrión se hundió una galería y falleció un hombre de 45 años, a 400 metros de la Bocamina. También ese año, el 18 de julio, el Pozo Malabá, del Grupo Minero Alto Bierzo, vivió una nueva tragedia. Un electricista de 41 años recibió una fuerte descarga y murió electrocutado. Fuera de Castilla y León, en 1995, en Asturias, fallecieron 14 operarios, en el Pozo San Nicolás, en Mieres. El Grisú explotó a 400 metros de profundidad. Bueno, pues esto es solo un pequeño resumen de algunos de los gravísimos accidentes que se han producido en la minería en Castilla y León y en la vecina Asturias. Esto marcó para que luego algunos digan que los mineros son unos privilegiados, ¿no? Es que esto es... que cobran mucho y que tampoco tanto riesgo que corren. ¿Hay quien dice eso? No sé, es que esto es un tema... esto es un tema tabú hoy, hablarlo. Ya lo ha sacado, pero... porque no es así. Esto no es así, ¿no? Es la realidad. Mineros hay menos que cobran un poco más y otros un poco menos. Hoy en mi empresa tengo compañeros que están cobrando, avanzando a galerías, 900 euros. Pero todos se juegan la vida. Todos igual que yo, igual que el resto de los compañeros. Vuelvo a repetir que es un punto en el que discernir así de claro el tema del sí o el no. Al final no limpia nada, no saca nada. No, pero al final los hechos marcó que muestran que los mineros están jugando la vida todos los días en la mina y que no están exentos de que se produzcan accidentes de este tipo, ¿no? Y que eso no está pagado. Evidentemente. Alguno dirá, el que no crea el tema, entonces no sea así alta. Y la verdad es que la mayoría de la gente que trabajamos en la mina somos gente que yo creo que la hemos mamado de pequeño, ¿no? No sé si es la regambre o lo que has visto o que también es tu única manera dentro, digamos, de tu propia limitación o de tu propio ámbito geográfico que vives es de solventar tu economía, ¿no? De comer, como nos suele decir. Entonces yo creo que es un tema que casi está de más. Yo creo que el minero hoy, y hace desgraciadamente hace unos años para acá, es una profesión que no tiene reconocimiento económico, me atrevo a decirlo así, en función del riesgo que asume y con él siempre, teniendo en claro que respeto, nosotros respetamos al resto de las profesiones. No se puede invitar a nadie a que tenga un día, una jornada de trabajo, un taller de explotación, por ejemplo, de los Yerabas, con esa donde acaban de fallecer nuestros compañeros, desgraciadamente. Y se daría de cuenta realmente que cuesta mucho, mucho, mucho sudar cada euro que se saca y que al final no es tanto. Porque vuelvo a repetir que hay mucha gente, muchos compañeros que trabajando en el interior de una mina, arreglando una galería o estando en una explotación, no pasan de los mil euros. Y esa es la realidad. Bueno, ha habido muchas declaraciones durante las últimas horas de apoyo, de respaldo a los mineros, el Príncipe, la Casa Real, políticos de todos los colores. Allá se producía una visita a León que yo no sé si os ha sentado bien, mal o regular. De momento, me refiero a la visita del ministro de Industria, de José Manuel Soria, que se acercaba hasta la sede de la Sorte de Acción del Gobierno y también hasta el Hospital de León para visitar algunos de los heridos. Vamos a, lo hacía acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, vamos a escuchar las declaraciones de José Manuel Soria y de Juan Vicente Herrera. De acuerdo a la legislación vigente, hasta que no pasen aproximadamente unas 48 horas, no pueden entrar los servicios de inspección minera para determinar qué es exactamente lo que ha ocurrido y, por tanto, todo lo que ahora mismo yo pudiera decirle serían meras especulaciones, por tanto, prefiero no hacerlo. En cuanto a las causas directas del fallecimiento, tendremos que esperar a los resultados de las autopsias que se están realizando en este momento. La Junta ha decretado tres días de luto oficial que comenzarán a las 12 de esta noche para expresar también de manera formal y durante estos tres días el profundo dolor por un suceso, por un accidente de estas características que, desgraciadamente, se ha producido hoy, pero que no sufría la minería de Castilla y León desde hace muchos años. Marco, ¿cómo se ha sentado a los mineros la presencia en León de José Manuel Soria? ¿Lo agradecéis? ¿Creéis que no debería haber venido? ¿Qué pregunta más complicada? Porque yo creo que cada persona puede pensar una cosa distinta. No, la verdad es que los comentarios siempre del ministro hacia nosotros no fueron nunca nada afortunados. Esa es la realidad. Entonces, mucho cariño hay que entender que no se le puede tener. Justificado para nosotros, injustificado para el que queda pensar de los beneficios, de las bondades de los mineros o que tenga bien claro que somos alguien que estorbamos, pues a lo mejor puede ser bienvenida y tal. Es verdad que dentro de la familia minera no es agraciada la visita del ministro. De todas maneras, bueno, ellos habrán lo que hacen. Al fin y al cabo, cada uno, yo no voy a pasar a valorarlo personalmente en su casa. Hoy, siendo minero, no siendo minero, siendo leonés, lo he valorado de una manera determinada, con acierto o desacierto. Y es verdad que nosotros estos días, más que en el ministro, ya hemos estado centrados en el problema de haber perdido a seis compañeros que no vamos a tener nunca más al lado. Y entonces, lo que diga el ministro Soria, a mí estos días me la trae al pairo. A mí particularmente. Nada, ahora son amores. Si ha tenido que ocurrir algo de esto para que él se sensibilice, en este caso con nosotros, pues lamentamos que sea así como se tenga que valorar el esfuerzo de un colectivo que no es ni más ni menos que una parte de este país. Igual que ser de otros lados, y vuelvo a repetir, con eso yo creo que ya vale. Pero imagino que sí que sentís el respaldo de la sociedad en general en estos momentos. Sí, la verdad es que sí. Yo agradezco muchísimo, yo creo como todos, también el grado de involucración que tenéis vosotros desde los medios, que eso es fundamental para que se conozca afuera. Es verdad que hay un reconocimiento porque no hay más que ver las portadas y de los periódicos, las primeras noticias de las televisiones en este país durante la jornada de ayer, durante la jornada de hoy, para agradecerlo. Y es justo reconocer que sí que nos hemos sentido arropados, por lo menos por el conjunto de la sociedad y el conjunto de los medios de comunicación. Pero ahora llega lo peor, Marco, me imagino, para las familias sobre todo, que han perdido a sus seis seres queridos, pero para el resto de compañeros que dentro de unos días tienen que volver a ese tajo. Llega lo peor, es verdad. Yo vivía, es la tercera situación que vivo así, lamentablemente, ojalá no hubiese vivido ninguna, no tan gorda como esta, pero esta es excepcional y lo malo viene los días después. Yo lo digo por mí mismo, me pasó lo mismo con el compañero Beni, el año que murió, y lo pasé fatal, sobre todo las siguientes semanas, no digo nada a la familia, a la familia, pobrecillo, vamos, los pasará mal toda la vida, ¿no? Y dado la excepcionalidad, por el hecho en sí, por la cantidad de compañeros fallecidos, pues va a ser una labor complicada, los próximos días poner algo que necesitamos, que es la no inanición, la conjunción de situaciones complicadas durante estos años, que encima se han venido ahora a tildar con algo como esto, ¿no? Entonces va a ser complicado, claro, va a ser complicado los próximos días. Bueno, pero tenéis el apoyo de la sociedad de Lorenz, aseguro, y la sociedad española también, porque yo creo que os lo han transmitido. De momento, mañana va a ser el funeral por las víctimas, queremos recordarlo, mañana a las 11 de la mañana, en el pabellón polideportivo de Santa Lucía de Gordón, corregime si me equivoco, Marco, para dar el último adiós a estos trabajadores que han fallecido en este desgraciado accidente. Marco Antonio Martínez, presidente de la Lloyera Vasco-Lonesa, muchas gracias por estar con nosotros, darles muchos ánimos a las familias, a los compañeros, que saben que esta casa, la 8 de León, siempre está al lado de los mileros, apoyándoos en todo lo que podemos. Gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más invitados. En la planta catorce, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados, halles a la boca del... Durante toda la mañana ha sido constante la presencia de amigos y compañeros de los seis trabajadores fallecidos en los sanatorios de Puebla de Gordón, donde la Robla y también de la capital leonesa ya se ha hecho público el informe de la autopsia que, como cabía esperar, decreta la asfixia por falta de oxígeno como causa de estos fallecimientos, a consecuencia de la inhalación de gas grisú. Las muertes se producían de un modo fulminante. Seguimos en directo en este programa especial de la Ocho para analizar la tragedia que se produció ayer en el Pozo Emilio del Valle de la Ollera Vasco-Leonesa en el municipio de Pola de Gordón. Pasan siete minutos ahora mismo de las diez de la noche. Comenzábamos este informativo con esa información donde se resumía un poco el sentir, los sentimientos que se agolpaban esta mañana en la plaza del ayuntamiento de Pola de Gordón para manifestar ese dolor de los compañeros, de los amigos, de los vecinos de este municipio y de otros muchos del entorno para lamentar esa tragedia. Y tenemos ahora con nosotros al alcalde de Pola de Gordón, Francisco Casañón. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Pues lo veíamos al principio de este informativo, ¿no? Pola de Gordón está conmocionada, está volcada con las familias, con los fallecidos, de los heridos y con toda la comunidad minera. Pues así es. Con toda la comunidad minera siempre hemos estado volcados porque somos nosotros la comunidad minera, ¿no? Yo creo que sentimos el carbón y la minería como algo propio, algo que va dentro de nuestro ADN y algo que desde luego es renunciable a nuestra forma de ser y a nuestra forma de vivir. Pero desde luego estos días no tenemos más que actos, palabras y actuaciones para estar lo más cerca que podamos de nuestra gente, de los que más lo necesitan ahora, pues que son los familiares de nuestros seis amigos que lo están pasando tan mal, ¿no? ¿Qué supone la minería para Pola de Gordón? ¿Qué es la minería para Pola, Paco? Pues como decía antes, una parte importantísima de nuestra esencia, ¿no? Nosotros llevamos más de 100 años viviendo en torno al carbón, alrededor del carbón, y queremos vivir otros 100 años alrededor del carbón. Nosotros entendemos que nos ha marcado el trabajar, el trabajo de la mina, el trabajo del minero que está sobre todo basado, en el accidente ayer lo hemos visto, ¿no? Basado en la solidaridad, el compañerismo, el ayudar al que está al lado, el saber que tu vida muchas veces depende de que el que está al lado te eche una mano, o se fije o se preocupe porque tú estés en condiciones, y esa solidaridad se traslada a la calle, se traslada a la forma de entender las cosas y de ver la realidad cotidiana de nuestros pueblos. ¿Hay que estar hecho de una pasta especial para ser minero? ¿Cualquiera vale para meterse a 700 metros de profundidad como se daban estos trabajadores que perdían la vida lamentablemente ayer? No, no, cualquiera no vale, eso está claro. Yo creo que, por desgracia, pues mira, tienen que ocurrir cosas como esta para poner en valor trabajos tan sacrificados y tan dignos, desde luego, y tan esforzados como es el trabajo en la mina, ¿no? Que como tú bien dices, hay que bajar 600 metros para sacar carbón, ¿no? Y hay que estar entre agua, con calor, hay que estar... No hay tanto polvo ahora como había antes, ¿no? Y esas enfermedades traumáticas como era la silicosis, pues a lo mejor hay menos, pero desde luego las condiciones de penosidad que se viven en la mina, pues solo las conoce el que trabaja todos los días adentro, el que baja todos los días, y el que ve qué es lo que es trabajar allí. Por eso a mí me hace mucha... No, no me hace gracia, pero bueno, me resulta ridículo esos comentarios de que se dicen de cuando el trabajo del minero ahora es cómodo y es agradable, ¿no? Pues bueno, pues hay que bajar a la mina y ver lo que es el trabajo día a día. Y ya si encima ocurren cosas como esta que demuestran que te estás jugando la vida todos los días, pues más duro todavía, ¿no? ¿Cuántos de los fallecidos Paco residían en tu municipio? Pues residían uno en Ciñera, otro en Paradilla y otro en Pola, ¿no? Y luego, pues había otro chico que estaba casado en Vega y otros vivían en Trabajo, que eran... Pero bueno, en definitiva, todos son compañeros porque todos convivíamos al final, al salir, al entrar, en los bares del municipio, en las calles, nos veíamos todos los días si las familias, si uno de los que vivía en Trabajo estuvo viviendo en Pola 14, 15 años, no sé, somos todo una familia, aunque el origen o donde se esté viviendo ahora mismo sea diferente, ¿no? ¿Y qué le dice uno a una viuda, a una madre, a un padre, a un hermano, cuando, como imagino que lo habrás hecho hoy, se acerca al tanatorio para darle el pesado? ¡Oh, jodido! ¿Qué le dice? Pues que lo siento, pero que es muy difícil consolar a una madre que pierde un hijo, eso no es natural, o sea, eso no puedes dar, puedes estar cerca y puedes estar apoyando y puedes dar calor y puedes dar, pues todo lo material que se puede necesitar y todo incluso espiritual y anímico, ¿no?, de estar cerca, pero una madre que pierde un hijo yo creo que es casi irrecuperable, ¿no? Es muy difícil que se pueda recuperar una esposa que pierda al marido, una esposa que pierda al marido que tiene un niño de dos, de un mes o cosas de este estilo, vidas truncadas por completo, vidas arrancadas de raíz, pues es difícil, es muy difícil, ¿no?, muy difícil, y viendo que encima es un accidente que, 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 pues es cada vez más complicado, pero bueno, nuestra obligación, desde luego, ¿no?, como alcalde ni como ningún tipo de representante, sino como amigo y como vecino es estar con quien más falta le hace, ¿no?, con quien más lo necesita en estos momentos, que es con esa madre y con esa viuda, por supuesto. Este accidente, lo decía el alcalde de Polagordón, deja en el camino seis vidas truncadas, no solo la de los seis hombres que perdían la vida, también la de sus familias que en estos momentos, pues, no tienen consuelo, es lógico. Nosotros, esta mañana, un equipo de esta casa de la 8 se ha acercado por algunas de las localidades donde residían o de donde eran naturales algunos de los fallecidos y estos son los testimonios que nos encontrábamos. La tragedia minera tiñe de negro la provincia leonesa. Uno de los mineros fallecidos era de Fontanos de Torío, un pueblo en el que viven habitualmente una veintena de vecinos. Era conocido aquí del pueblo porque era de aquí del pueblo, natural de aquí, sus padres también viven en el pueblo y él vive a la bajada del pueblo en una casa nueva que habían hecho recientemente. y tenía un par de niños, pequeños. Sí, hombre, como no iba a conocer, vive aquí. Se llama este Roberto. Sí, sí, sí. Roberto se llama, sí. El hombre, él tiene una hija y un niño pequeño. Los tres días de luto decretados por la Junta se viven con especial dolor en una comarca minera como La Robla. Pues con mucho susto hasta que nos enteramos de lo que había sido, lo que había pasado y todo eso, pues un susto impresionante porque, claro, eran compañeros de mis hijos. Al dolor de los familiares se une su indignación por una tragedia que dicen que se podía haber evitado. Mi hijo que está ahí por culpa de ellos. Porque puede haber un accidente y uno se da un golpe. Tienes mala suerte o hiciste una maniobra mal y ya está. Esto fue una negligencia. Me atrevería a decir hasta un asesinato. Sí, lo sabían, es que lo sabían. O sea, lo sabían los trabajadores pero los demás como en las oficinas está muy calentito haciendo planos y haciendo planes de futuro. Pues ya está. El que quede allí quede y nada más. Es el lado humano de una tragedia que ha sobrecogido a la minería y a toda la comunidad. Pues ahí estaban Paco esos testimonios muy duros. Algunos de ellos durísimos, ¿no? Pues sí, pues que qué consuelo va a tener ese padre. ¿Qué le puedes decir ahora de si fue negligencia o no sé qué? Él no tiene a su hijo ya. ¿Qué más le da? ¿Qué más le da todo lo que hay alrededor? Yo lo entiendo perfectamente. Esta desesperación es lo que provoca es que tienes que desahogarte y tienes que necesitar esas explicaciones. Yo creo que es muy duro, que es muy difícil asimilar una cosa como esta. Es muy duro asimilarlo para la comunidad, para todos los que estamos alrededor, para el que lo vive directamente, para el que le falta algo que más quiere, pues imposible, yo creo. Hablamos antes con Marco de las causas que ha podido ocurrir, que ha pasado. Luego escucharemos también algunos testimonios que aseguran que las medidas de seguridad son de las mejores que puede haber una mina en el caso en concreto de la Ollera Vasco-Leonesa. Tú como alcalde de Pola, que imagino que tienes una relación bastante directa tanto con los trabajadores como con los empresarios, propietarios de la compañía, ¿tú cómo lo ves? Desde luego estamos hablando de la Ollera Vasco-Leonesa que siempre ha tenido a gala el invertir en medidas de seguridad y de hecho el día 10 de noviembre me parece que es cuando se celebra el mes de la seguridad precisamente y bueno, siempre le han hecho un seguimiento muy importante y ha invertido en seguridad. Parece ser que es algo chocante que ocurra eso precisamente en una empresa como esta. Yo creo que no obstante sí que hay que hacer hay que hacer investigación suficiente hay que mirar a ver qué es lo que ha ocurrido y desde luego lo que sí que sí que todos entendíamos teníamos a la Ollera como alguien que defendía y que miraba por la seguridad de los trabajadores. Veremos a ver qué es lo que pasa después de que la autoridad minera pues vea qué es lo que ha ocurrido y si como se decía ahí en el reportaje anterior pues ha habido una negligencia pues veremos a ver cuál ha sido esa. Hay declaraciones para todos los gustos evidentemente reacciones cuando se produce un accidente de este tipo además con la repercusión que ha tenido a nivel nacional incluso internacional hay quien vincula por ejemplo pues que busca la relación entre el siniestro y los recortes para el sector del carbón en general con el nuevo plan del carbón tú como político que eres también alcalde del Partido Popular ¿cómo lo valoras? ¿crees que tiene algo que ver el tema de los recortes en general en el sector de la minería o no? A mí no me parece que sea oportuno hablar en un momento como este donde tenemos seis compañeros que están todavía de cuervo presente hablar de de estas cosas pero evidentemente los recortes en todos los sectores no favorecen en ningún momento a que el desarrollo de la actividad sea el más adecuado eso está claro yo creo que precisamente el hecho lo que sería lamentable es que la propia empresa pues tomar la decisión de decir como hay recortes por recorto de la seguridad de los trabajadores creo que no van por ahí los tiros creo que no es ese el camino y creo que los propios trabajadores pues en su comité de seguridad y su propio comité de empresa pues harán el seguimiento suficiente como para que esa seguridad no se resquebraje y no vaya a menos pero evidentemente los recortes no son buenos para nada y yo creo que para eso tenemos que seguir peleando porque el futuro de la viabilidad de las empresas mineras sea el suficiente como para que no corran peligro para que estas grandes empresas con medidas de seguridad suficientes y con unas instalaciones adecuadas y con unas inversiones millonarias como ha hecho la propia Ullera pues no se conviertan en chamitos sino que sigan siendo grandes empresas antes le preguntaba a Marco que sentimiento despertaba entre los mineros la presencia ayer en León del ministro Soria en el alcalde de Puebla de Gordón yo te puedo decir que tengo políticos que me caen mucho mejor que el ministro Soria no sé si eso lo contesta tu pregunta desde luego yo creo que es de agradecer el hecho de que venga cualquier representante del gobierno central cualquier representante que venga a trasladar el pesa a mí la condolencia y que venga a interesarse por los heridos y que venga bueno pero lo que también es cierto es que que sea precisamente en un momento como este cuando tenga que venir a conocer la Buenca Minera pues sí que es un poco difícil de aceptar yo creo que sí que tenía que haber habido un esfuerzo anterior y tenía que haber habido una comprensión anterior pero si esto vale para que mira pues para que vaya conociendo cuáles son la forma de entender la vida y la forma de ver las cosas que tenemos en las cuencas mineras pues igual hemos adelantado algo que sea un coste tan caro tan caro tan caro también hay quien ha criticado que no se haya acercado a las cuencas y que se haya quedado en León bueno yo creo que son decisiones que se toman en su momento no sé exactamente cuál sería la causa yo me imagino que sea precisamente por no provocar por no provocar situaciones de crispación y yo creo que a lo mejor fue un acierto el hecho de que estuviera viendo a los heridos si no se acercara a la cuenca mañana se celebra lo comentábamos antes ese funeral por los cinco mineros de la provincia en el pabellón polideportivo de Santa Lucia de Gordón perdón que va a oficiar el obispo de la diócesis de León Julián López se había comentado la posibilidad de que venía algún alto cargo del gobierno el alcalde de Puebla tiene constancia de ello no, no, no no tengo ninguna constancia no sé exactamente si alguien se acercará no lo sé la verdad es que no lo sé lo desconozco será bienvenido en todo caso hombre yo creo que todo el que venga a trasladar y a transmitir las condolencias y apoyar en el dolor pues desde luego el momento que vamos a vivir mañana va a ser ese va a ser de despedir a amigos y apoyar a las familias y estar con las familias y desde luego estar intentando apoyar a la familia minera que yo creo que eso es lo eso es lo importante yo creo que todo el que venga deberá ser bienvenido por eso que estoy hablando porque porque tiene que venir a apoyar a ayudar y a solidarizarse con lo que estamos pasando en esa comarca lamentablemente ya tenéis experiencia de otros accidentes que han ocurrido en el término municipal de Puebla de Gordón en las minas de Pola se recupera ¿se vuelve a la normalidad total en algún momento? ¿cuánto tarda el pueblo un poco en levantar la cabeza y decir mira seguimos para adelante y es difícil desde luego mañana vuelve a amanecer y pasado vuelve a amanecer y hay que seguir con la vida y con la rutina diaria pero es muy complicado ver a pues a los compañeros de estos chicos que se han marchado y verles salir y que falta uno y que falta otro y que no está y las bromas que le gastabas a este pues no se las puedes gastar y esos niños que van a ir al colegio y no va a estar su padre pues eso desde luego va a ser muy complicado ¿no? va a ser muy complicado el poder recuperarse siempre van a tener un hueco que va a ser muy difícil de llenar siempre van a estar siempre nos va a faltar algo siempre va a faltar y no te cuento ya yo no soy minero yo no entro en la mina pero no te quiero decir el que tiene que entrar a cubrir el hueco donde estaban estos amigos o el que estuvo al lado el que salió que salió a avisar por ejemplo que estuve hablando con él ayer que salió a avisar y de qué es lo que estaba pasando cuando tenga que volver a entrar y ver dónde quedaron sus compañeros eso tiene que ser eso es durísimo durísimo y dificilísimo pero y ese hueco va a ser desde luego difícil de llenar o imposible de llenar pero la vida tiene que seguir y seguiremos desde luego peleando luchando luchando por el carbón luchando por nuestros pueblos desde luego en consideración y en homenaje a ellos pues con ese mensaje de vista nos quedamos Francisco Castañón alcalde de Puebla de Alrodón gracias por estar aquí gracias por venir en directo a las 10 y 20 de la noche que son ahora mismo aquí a las 8 para analizar para hablar para recordar esa tragedia que se producía ayer en la mina del Pozo Milio del Valle gracias Paco gracias, gracias a vosotros una pausa para la publicidad la segunda también muy breve y seguimos con más invitados y también ofreciéndoles más información en torno a esta tragedia en la mina estarán cuatro de los cinco pacientes ya en planta y el otro paciente ingresado en la UCI está sedado con ventilación mecánica y el pronóstico y el pronóstico es grave la verdad es que están esperanzados los profesionales que les están atendiendo en que la evolución sea favorable ese es el que se ha hecho ese es el parte médico que ofrecía esta mañana al gerente del hospital de León y que se confirmaba ya por la tarde de los cinco heridos cuatro de ellos ya han pasado a planta y ese que se encontraba en estado crítico y que ahora ha pasado a ser en estado muy grave y continúa en la UCI con ventilación asistida pero el testimonio esperanzador es el que ofrecía el gerente diciendo que los profesionales del centro hospitalario pues confían en que puede recuperarse y sobre todo en que no le queden secuelas que es lo más importante también bueno vamos a seguir en directo en este programa especial para analizar ese accidente que se producía ayer en el Pozo Milo del Valle de Santa Lucía de Gordón de la Ollera Vasco Leonesa que se jorraba la vida de seis trabajadores y que dejaba otros cinco heridos queremos buscar ahora la opinión del experto en Minas hemos hablado con Marco Antonio Martínez el presidente del Comité de Empresa para pulsar el sentimiento las sensaciones entre los trabajadores de la Ollera también con el alcalde de Pola de Gordón para saber cómo se vive esto en los pueblos que más directamente han resultado afectados por la tragedia y ahora como les decía queremos conocer la opinión de un experto en minería para no sé si tratar de arrojar luz por lo menos para que nos explique cómo se producen estos desgraciados accidentes en las explotaciones mineras Manuel José Camino que es catedrático de la Escuela de Minas de Leonqueta muy buenas noches bienvenido y gracias por atender la llamada de la Ocho gracias me imagino que la causa no nos la puede contar pero sí que nos puede explicar qué sucede cuando se produce un escape de grisul de estas características en una mina por qué se produce bueno vamos a ver es que primero como acabas de decir no podemos saber la realidad de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido aquí porque está pendiente de la investigación oportuna por parte de los técnicos de la empresa y de la Junta de Castilla y León escapes de este tipo como se están denominando o no sé o invasiones digamos de grisul de metano en realidad sobre la zona donde están los trabajadores bueno son muy raras y afortunadamente pues no es normal que se produzcan este caso es un caso pues es muy excepcional y puede haber varios orígenes dependiendo del método de explotación bueno por supuesto dependiendo del yacimiento las minas con mantracita es difícil que apenas hay grisugo o no hay en las minas grisosas como pueden ser esta o una de la zona de Asturias las de Barruelo en su día pues el grisul o el gas metano del carbón se está desprendiendo de forma natural y digamos gradual de forma progresiva y se puede ir solucionando o sea eliminando con la ventilación natural con la ventilación que se establece por el circuito de ventilación de la mina esto es una invasión anómala claro y de unas proporciones enormes es decir una gran cantidad y de forma además súbita porque los trabajadores están tienen me consta tienen equipos para controlar o medir este grisú este metano en el ambiente y tienen aparatos también de autosalvamento y sin embargo pues parece ser que no les dio tiempo en ningún caso en estos cinco o seis casos desgraciadamente a ni siquiera utilizarlo ¿Tan letales el grisú? Sí en proporciones altas sí el grisú hasta el 1% se puede trabajar con normalidad es decir el 1% de metano en el aire desde el 1% hasta el 1,5% incluso si hay un control automático se puede seguir trabajando con normalidad a partir del 2,5% ya se debe retirar al personal de la zona y ya tomar medidas para ventilar más o esperar a que se solucione y si ya la proporción es mayor como ha sido en este caso pues evidentemente claro es una situación de problemática o o catastrófica ¿no? ¿Cómo o por qué se genera el grisú? ¿Por qué el carbón produce grisú? Bueno, el carbón o determinado tipo Ya el carbón en la huya fundamentalmente en sí contiene metano y lo contiene desde su origen en proceso de carbonización geológica millones de años entonces este metano que se encuentra en fisuras poros del carbón por una parte y adherido realmente se dice absorbido en las propias moléculas del carbón entonces ya digo que en el momento de arrancarlo de ir desmenuzando desgregando el carbón pues se va desprendiendo y lo normal es que se desprenda de una forma suave lenta y que se controle pero esta invasión anómala pues tiene que proceder o de una cavidad consecuencia de la explotación a veces la propia explotación puede generar unos huecos indeseados y además que no se ven eso puede ocurrir en algún método de explotación como son estos de su tiraje que se aplica también en esta empresa que se cree una cámara ya digo inesperada indeseada y que después en un momento dado esa cámara que se ha llenado que se va llenando de gas se hunde o sea se produce un colapso ni siquiera se está viendo no se puede controlar y todo el gas que había sale y sale hacia la zona que es donde hay huecos donde está el personal trabajando y es posible que no se pueda detectar con anterioridad que existe esa gran bolsa de gris bueno eso que yo digo es una hipótesis evidentemente puede haber alguna otra explicación evidentemente y si es así que se pueda detectar pues evidentemente salvo que se tengan digamos rayos X para ver lo que hay detrás es muy difícil hombre podría en algún caso controlarse si es que se ha estado sacando carbón por ejemplo y y no se ve o se viera que no se rellena el hueco porque en este método de explotación se pretende que haya una extracción y un hundimiento controlado como si se denomina si se viera que no se produce ese hundimiento controlado pues entonces es cuando podría sospecharse que esté ocurriendo algo anómalo pero se supone que no que no ha ocurrido así en este caso o sea que no han podido detectarlo aunque nos ha explicado perfectamente Manuel José Camino vamos a ver una información que han elaborado nuestros compañeros de Castilla y León Televisión también para explicar un poquito más lo que es el Grisú y sus efectos letales en altas concentraciones en las minas a Grisú se le conoce como el enemigo silencioso de los mineros está formado por metano CO2 nitrógeno etano y propano cuando se registran altas concentraciones en el aire se produce una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o de muerte la hipoxia que se produce es decir la ausencia de oxígeno produce que las personas entren en coma rápidamente y tras el coma se produce el fallecimiento los equipos de seguridad y detección de bolsas de Grisú en España son muy avanzados y equiparables a los de otros países del entorno con minas de carbón como Reino Unido y Alemania entonces bueno hay medidores de Grisú que son capaces de detectar instantáneamente presencias mínimas y más por el tema de las explosiones entonces sí existen en varios sitios de las minas tanto en el frente como en galerías estos medidores de metano la legislación española establece que cuando en la atmósfera de la mina el Grisú se incrementa por encima del 1 o del 1,2% los medidores de Grisú paralizan automáticamente toda la mecánica eléctrica los mecanismos de seguridad incluyen aire circulando en el interior para que no se produzcan acumulaciones de gases bueno, no sé si está de acuerdo con lo que se ha dicho aquí quiere precisar algo sí, sí, más o menos eso es así y de hecho pues es lo que comenté antes además en esta empresa me consta que tienen equipos de control de medición de gases tanto portátiles que son los que llevan los mandos normalmente vigilantes técnicos ingenieros incluso a veces el personal algunos de los trabajadores dependiendo de si en la zona puede haber más o menos riesgo y después además tienen también equipos de medición instalados en puntos estratégicos fijos y todos estos son los que en caso de que el límite se sobrepase que decimos el 1,5% según pues se cortaría la corriente eléctrica a los equipos que están trabajando para protección frente al riesgo de ya de una explosión en caso de que aumente la concentración pero aquí no no, no ha habido explosión ni siquiera ni desflagración tampoco aquí lo que ha habido es la invasión de ese metano que desplaza al aire y a faltar aire o oxígeno pues es cuando se produce el desvanecimiento o la muerte de la persona por falta de oxígeno esta tragedia ha vuelto a reabrir el debate que imagino que siempre se produce una gente de este tipo aunque ya hacía años afortunadamente que no se producía pero de nuevo la tragedia marcada por el Grisú se nos presentaba en esta exportación minera de la Ullara Vescolón se reabre el debate sobre las minas son seguras en España no son seguras estamos al nivel de otros países europeos no lo estamos si, si yo pienso que si hombre hay excepciones siempre pero las minas de vamos de un alto nivel como es esta y algunas otras yo trabajé durante años en Ulleras de Sabero en la MSP también en Asturias Unosa son empresas que tienen unos altos niveles de seguridad o sea que se cuida la seguridad los técnicos que estamos es nuestra misión fundamental velar por la seguridad porque somos nosotros mismos los que estamos también allí o sea tanto ingenieros como ingenieros técnicos vigilantes y demás pues una de las labores es la vigilancia del control de la seguridad y se hace presencia luego nadie creo yo que que permita vamos sería muy negligente pues que las circunstancias o las situaciones sean incorrectas exponiéndose el mismo y los compañeros que yo creo que es lo más triste y lo más desagradable que hay en nuestra profesión pues el tener que sufrir estos accidentes con la opinión de Manuel coinciden también los responsables de Carbunión que han realizado declaraciones durante las últimas horas al hilo de este accident y también analizando un poco cómo se puede desarrollar la investigación de este siniestro vamos a verlo El Pozo Emilio del Valle de Santa Lucía es de 2011 de los más modernos de Europa según Carbunión la patronal del sector que ha defendido la calidad de las minas de Castilla y León decir que las minas de León son las minas antiguas es decir una verdadera barbaridad son las minas más modernas de la Unión Europea será la investigación de los técnicos la que confirme si en este pozo se cumplían todas las medidas de seguridad pero no podrán iniciarla hasta 48 horas después del accidente mañana a mediodía hasta entonces no podrán visitar la zona de la fuga desde Carbunión no obstante apuntan a un comportamiento poco probable del metano pero ha debido ser tan virulenta la salida de gas tan rápida de estas que ya os le digo que cuando las estudiábamos en la escuela de minas nos decían los profesores que era de las improbables pues ha debido ser tan rápida que les han oqueado de otra manera que no se han podido poner el auto rescatado precisamente asfixia por falta de oxígeno ha sido la causa de la muerte de los seis mineros según el informe del forense que ha recibido el juzgado número uno de León las familias de las víctimas ya están recibiendo la licencia judicial para poder enterrar y despedir a sus seres queridos a usted Manuel también le enseñaron en la escuela de minas que una situación de ese tipo era de las que arriesgaban de improbables hombre es muy improbable porque ya digo lo normal es que la situación esté controlada con la ventilación suficiente para ello hay que tener las secciones adecuadas en cada punto los extractores o ventiladores para mover el aire el caudal suficiente y que no se sobrepasen los límites permitidos y que el trabajo pueda redesarrollarse de forma normal y claro en el 99,9% de los casos o 999 pues es así pero una situación de estas ocurre quizá por el cúmulo de una serie de circunstancias y en este caso supongo que imprevistas totalmente y sorprende ¿Usted conoce el Pozo Emilio del Valle o no? He estado hace unos años en una visita con algunos alumnos de la escuela de minas y aprovechando que usted es ingeniero de minas y que está aquí que estamos hablando de carbón ¿Usted cree que el carbón español que se produce en esta mina de la Ullera o en cualquier otra de las muchas que hay todavía todavía en la provincia de León ¿tiene futuro? ¿Es de calidad? ¿Puede competir con cualquier otro? Bueno calidad por supuesto es que siempre hay a veces una leyenda de que el carbón español es malo y eso es totalmente ilógico hay carbones muy buenos en España tanto en tracitas de mucha calidad como huyas y los lignitos que se explotaron en su día en Galicia que ahora ya se han terminado esas explotaciones pero continúan también en la zona de Teruel es un carbón de otra calidad inferior menos pero también tiene su aplicación y su consumo o sea que la calidad del carbón es la misma que puede haber en cualquier otro país los yacimientos españoles pues bueno los hay mejores y peores este yacimiento es privilegiado en el sentido de tener una gran cantidad de reservas o sea capas muy potentes y yo creo que es un gran yacimiento de los mejores quizá tiene el inconveniente pues como algunos otros pues el que tiene metano tiene grisú y yo pienso que claro con los controles que se están haciendo y bien hechos pues la prueba es que lleva más de 100 años explotándose como se decía hace un momento y bueno accidentes siempre ocurren ocurren en todas las actividades nos ocurren hasta en casa y en la circulación en el trabajo son más digamos causan más impacto porque parece que que duelen más quizá pero que sí que las minas españolas son rentables evidentemente y todo ya es cuestión de la política de precios evidentemente también que se establezcan que durante un tiempo estuvieron regulados y los salarios y los precios de costo de materiales energía y demás pues varían y entonces el punto de confluencia de estas dos curvas de costos y precios es donde está la rentabilidad y la posibilidad de seguir adelante ¿no? ¿y queda mucho carbón en León por estar si se quiere? Sí, carbón queda de hecho pues esta empresa estos pozos pues se han construido recientemente se puede decir hace 20 años de ese orden y en otras zonas se han construido pues pozos o accesos con planos inclinados como ha sido Cerredo bueno es Asturias ya pero en el límite con la provincia de León y son minas muy importantes lo que era antes suyas de Coto Cortés también luego en la cuenca de Villablino la MSP pues han cerrado prácticamente todos los pozos pero no porque no haya carbón porque de hecho pues ha quedado carbón en zonas y se podría reprofundizar pero es cuestión ya como decía antes de costos es decir rentabilidad puntual de cada explotación Muy bien pues Manuel José Camino Catedrático de la Escuela de Minas de León gracias por estar con nosotros por ofrecernos esa visión del experto de este desgraciado accidente que ocurría ayer en las instalaciones de la huyera Bascolonesa en el Pozo Milio del Valle en el Ayuntamiento de Puebla de Ordón gracias gracias y bueno nuestro deseo de parte de digamos de la Universidad de la Escuela de Minas de que se recuperen los heridos y bueno la condolencia por supuesto a todos los familias y afectados pues ahí queda ese mensaje gracias gracias otra pausa la última para la publicidad y volvemos ya con el último tramo de este especial les recordamos que estamos en directo son las 11 menos 20 de la noche analizamos la tragedia que se producía en la mina ayer lamentablemente en Santa Lucía de Gordón en Puebla de Gordón en ese pozo Emilio del Valle que se llevaba la vida de 6 trabajadores y dejaba otros 5 heridos volvemos enseguida seguimos en directo en la 8 cuando pasan 43 minutos de las 10 de la noche en este programa especial que comenzábamos a las 9 y media para analizar esa tragedia que se registraba ayer en el pozo Emilio del Valle de la Ullera Vasco Leonesa en el municipio de Puebla de Gordón les recordamos se llevaba por delante la vida de 6 trabajadores dejaba heridos a otros 5 mañana se producirán los funerales mientras los heridos se van recuperando 4 de ellos ya han pasado a planta y el quinto el que se encontraba más grave continúa en la UCI con ventilación asistida pero afortunadamente parece que las perspectivas son buenas al menos esas son las declaraciones que nos hacían desde el hospital de León poniendo en boca de los médicos que le atienden su esperanza en que pueda recuperarse y en que no le queden secuelas vamos a seguir a afrontar la recta final ya de este programa enseguida estará con nosotros nuestro próximo invitado con el que analizaremos la parte psicológica de una tragedia de un drama de estas características que es desde luego muy importante pero antes de presentárselo vamos a recordar algunos de los testimonios que recogíamos ayer durante la tarde en la bocamina del pozo Emilio del Valle incredulidad y muchas lágrimas esa era la sensación general entre los vecinos y amigos de los fallecidos si no conoces a su padre conoces a su hermano y si no conoces a su hijo y esto es un golpe muy fuerte para toda la zona uno de los que falleció sí Orlando sí le conocíamos nadie se explica lo ocurrido no no te lo llegas a creer nunca si no piensas nunca que va a llegar lo que llegó hoy hacía más de 50 años que en este pozo Emilio del Valle no se producía un suceso así en aquella ocasión fue por Grisú ha sido el accidente más grave de los últimos 18 años de la minería el luto ha llegado incluso a la localidad asturiana de Turón a 90 kilómetros de aquí desde donde se han trasladado varios mineros ir a rabia por desgracia estamos acostumbrados al tema en la comarca de Gordón una mina ha quedado vacía y decenas de corazones llenos de dolor bueno pues ya han visto ustedes el drama el auténtico drama que teníamos que presenciar ayer en la bocamina del pozo Emilio del Valle de la Villera Vasco Leonesa cuando pues a lo largo de la tarde iban llegando los familiares los amigos los conocidos los vecinos decenas y decenas incluso centenares de personas se daban cita durante la tarde de ayer a las puertas de la explotación minera vamos a analizarles comentaba antes la vertiente psicológica que es fundamental en todo este asunto para tratar y poder superar un mazazo de estas características tenemos con nosotros a Ricardo González que es gerente de la clínica SITECO y también psicólogo del 112 Ricardo que tal muy buenas noches buenas noches esto se puede superar de alguna manera es posible es cuestión de tiempo como se suele decir no es importante el apoyo a la hora de de superar todo este tipo de situaciones que se producen de hecho ahí es la importancia y la labor preventiva del psicólogo de intervención rápida o de emergencias intenta prevenir o posibles digamos traumas que se produzcan en un tiempo posterior el psicólogo de intervención inmediata o intervención del 112 lo que busca es tratar de canalizar las distintas emociones que esa persona tiene en ese determinado momento que son normales que son naturales que deben de sufrirse en el duelo que debe de llorar o de gritar o de lo que sea en estos determinados momentos porque sería absurdo pensar que una persona no pudiera o sea no lo haga o intentar que no lo haga sino que debería es más nos debemos de preocupar de quien no lo haga porque no está procesando adecuadamente el hecho de lo que está ocurriendo y esa es una de las labores principales de los psicólogos del 112 cuando intervienen es hacer una valoración de cuando llega la familia de los afectados de la familia de cómo están y poco a poco intentar ir en función de lo que ellos te van dejando intentar ir interviniendo porque hay que tener en cuenta que un hecho de estos o sea imagínate que nosotros estamos aquí nos dicen ahora mismo una noticia como la de ayer es decir tenemos nuestra vida completamente estructurada perfectamente organizada y de repente es como si hubiera un descarreglamiento como si estamos completamente perdidos entonces el psicólogo cuando llega allí lo primero simplemente es como decía el alcalde antes el apoyo el darle un abrazo el coger la mano o sea primero estar antes que decir exactamente eso es lo primero que hay que hacer porque si no valoramos poco a poco el paciente o sea el paciente la persona el familiar nos va a ir diciendo cómo nos si porque lo que nos va a dejar hacer con él poco a poco pero nosotros la labor principal es que vuelva otra vez digamos a esa vía o ese camino que tiene que seguir para que la persona pueda continuar su vida dentro de lo que cabe de una manera normal y estaríamos hablando ahí de esa intervención primera e inmediata para prevenir lo que posteriormente podrían ser traumas o apoyo posterior porque la labor del psicólogo terminará mañana cuando se terminen los funerales el psicólogo de emergencias o de atención temprana o rápida como quieran llamarlo entonces terminaría justo mañana a partir de ahí nosotros lo que hemos intentado es intentar orientar o reorientar un poco a esa persona hacia un camino futuro y los posibles pasos que puedan tener que dar para que no quede naufragando porque ten en cuenta que si tú tienes una vida estructural detrás en esa noticia estás perdido necesitas coger una mano ¿el hecho de que haya más de una víctima que sea el mal de muchos es mejor peor? pues evidentemente es peor y una de las labores también de los psicólogos que tenemos encomendadas y dentro de las posibilidades que haya es estructurar que no se haya o no se produzca ese contagio emocional de unas familias a otras porque no todo el mundo vive el mismo drama de la misma forma entonces hay personas que lo viven de una manera hay personas que lo viven de otra personas que están perfectamente encauzando o adecuadamente los sucesos o lo que ha ocurrido y hay que intentar pues precisamente si se puede y si se puede distribuir de una manera adecuada que no se produzca ese contagio emocional de unas familias con otras de que no cuenten cómo lo lleva uno con otro porque todo eso se produce se va viciando y se puede contagiar muchísima gente y no superar adecuadamente el problema puede que una persona lo esté llevando adecuadamente y al contagiarse pues estar viviendo el sufrimiento de otra persona que es innecesario en estos casos y lo comentábamos al principio se lo decía yo a Marco Antonio Martínez el presidente del comité de empresa ¿cómo vuelve uno al Tajo donde se han dejado la vida seis compañeros? Esa es otra de la labor que también tienen los psicólogos del 1 o 2 que es intervenir con los trabajadores eso es importantísimo hay una serie de técnicas y que evidentemente es una de las ocupaciones que supongo que mis compañeros ayer cuando fueron pues intentarían hacer o harían con aquellas personas que estaban en el momento que salieron a avisar que vieron la situación que sacaron los cadáveres etc. Pues ahí es el testimonio del psicólogo que tiene una tarea muy complicada también en accidentes de este tipo Ricardo González muchísimas gracias por darnos la visión también del experto en psicología en este programa especial sobre la tragedia minera de Santa Lucía de Gordón César que está bien muchas gracias a vosotros Se nos ha acabado el tiempo pero antes hemos preparado un cierre muy especial con él queremos transmitir nuestro pésame nuestro apoyo desde la 8 estamos con los fallecidos con sus familias con los heridos y con todos los mineros de la provincia de León y de España gracias por estar con nosotros muy buenas noches El drama ha regresado para reclamar su lugar en la historia de la familia minera aunque tal vez nunca se fue Manuel Moure Antonio Blanco Roberto Álvarez José Luis Arias Orlando González y Juan Carlos Pérez son los nombres de esos valientes que se han dejado la piel y la vida a 694 metros de profundidad junto con sus compañeros trabajaron en la más temible oscuridad la misma oscuridad en la que se quedan ahora sus madres hermanos mujeres hijos o amigos preguntas sin respuestas ante una impotencia que taladra más fuerte el alma que el picador lo hace en la mina querían que la marcha minera llegara lejos y sin querer y por sorpresa la han llevado hasta las puertas del cielo quiero deciros que desde aquí arriba huele a victoria huele a victoria otra vez tal vez allí alguien les escuche pediros fuerza en todo ese trayecto que os queda duro pero que estamos seguros de que vais a tener mucho apoyo por el camino muchas gracias a toda esta gente que nos apoya que nos anima todos los días también y que seguro que van a seguir ahí con vosotros también campeones ánimo y fuerza loving strangers loving strangers loving strangers oh no no loving strangers loving strangers loving strangers oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.